Vamos, proclamando el dulce mensaje cantado de nuestro Señor Jesucristo, hermano Luis Wilkas Llevaremos el mensaje por la costa, sierra y selva de nuestro querido Perú ¡Cristo vive! Amigo, ¿por qué acabas pues tu vida? De cantina en cantina Amigo, ¿por qué andas tomando? Entre el tramo y la cerveza Deja de tomar, ya no sufras tanto Ya no acabes tu juventud Por favor amigo, escúchame Deja de tomar, ya no sufras tanto Ya no acabes tu juventud Por favor amigo, escúchame Jesús dijo, venid a mí todos que estéis trabajados y cargados Y os haré a descansar Que va triunfo sobre vosotros San Mateo 11.28 Dice la palabra de Cristo Jesús Amigo, acércate a Jesucristo Él es bueno que el amigo Amigo, acércate a Jesucristo Él es bueno que el amigo Todos tus pecados Todos tus errores Confía a nuestro Salvador Porque Cristo te ayudará Toda tu vida Él te cambiará Vivirás por siempre alegre Y Jesucristo nuestro Señor Amigo, alabemos a Jesús Con toda fuerza de corazón Porque Él es bueno con sus hijos Porque nos cambió nuestra vida Amigo, alabemos a Jesús Con toda fuerza de corazón Porque Él es bueno con sus hijos Porque nos cambió nuestra vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A quebrada y a nadiré! ¡Sí o no! ¡A mayor a la señora Rosana! ¡Venga amigos! ¡Cristo te ama! ¡Cristo te ama! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Pueblo que vive Pueblo que daba Pueblo que daba Pueblo que vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Gracias!